Iberdrola patrocina este partido Partido ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras Traffic, Autoscuelas y Formación, Teica Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda Muy buenas tardes desde el pabellón de deportes Esperanza Lach, aquí en Elche Donde vamos a disfrutar del balonmano femenino Jornada décimo cuarta, avanzada, porque el próximo fin de semana jugamos Copa de Europa Liga Guerreras Iberdrola, como decimos, jornada número 14 Ahí es nada, el partido que tenemos hoy Atic Go, Balonmano Elche, el segundo equipo con mejor racha de resultados en esta temporada Y el líder perdió el primer partido El resto, 12 siguientes ganados Y algunos con auténticas goleadas Es sin duda alguna el vera vera el superlíder de esta Liga Guerreras Iberdrola Hoy tendremos la oportunidad de jugar aquí contra ellas Y poder disfrutar el partido El equipo ilicitano está con todas sus jugadoras Pero hemos oído al entrenador durante la semana diciendo que Lo importante es el partido que tenemos el próximo domingo a las 12 De la EHF, de la Copa de Europa de Balonmano Femenino Y para entonces pues posiblemente haya que dejar a algunas jugadoras Que se cansen algo menos La diferencia y quizá el partido no es tan importante mirando la tabla Es importante para la moral, por supuesto que sí A veces llevas una buena racha Te dejas un partido en la culeta Te dejas ganar algún partido porque no es importante Y parece que la racha se rompe Y después es otra vez complicado cogerla Lo cierto es que en esta décimo tercera jornada El vera vera es el líder con 24 puntos Segundo, Málaga con 17 Porriño 17 Gran Canaria 17 Y detrás, el Elche con 16 puntos Por lo tanto, más o menos están ahí metidos en el lío En la pomada Ya ha hecho una buena remontada el equipo ilicitano Que le costó mucho coger una buena dinámica Recordemos todas las lesiones que tenía Y que en definitiva pues al final sí que lo ha podido hacer Para enero, como dijo Joaquín Rocamora El equipo estará en plenitud Y vaya si ha estado en plenitud Veremos lo que nos depara hoy En frente tenemos al Superamara Vera Vera, como decimos De 26 puntos Tiene 24 Solamente perdió el primer partido Contra las malagueñas En sus filas Pues jugadoras tan importantes como el dorsal número 13 Laura Hernández Lleva 57 goles Una media de 4,38 por partido También Paula Arcos La internacional Que la tuvimos aquí Jugando en el equipo ilicitano 50 goles Lleva 3,85 Por parte del equipo ilicitano Danila Soudelgado Tiene 51 goles Una media de 3,92 Pero ojo Porque Tessa Van Til Lleva tan solo 37 Pero es que Su media es de 4,11 Es la auténtica Apertura para las porterías Porque llevaba solamente Nueve partidos jugados Por eso la media Es tan alta En definitiva Un partido Muy importante Interesante Juegan Los dos equipos Que están en mejor racha En la Liga Guerreras-Iberdrola En unos momentos Vamos a ver Si tenemos más comentarios Y podemos contarles más cosas Antes de que empiece el partido Iberdrola patrocina este partido Partido ofrecido por los patrocinadores De la Real Federación Española de Balonmano Partido ofrecido por Atic Go Tu tienda online de alfombras Traffic Autoscuelas y formación Teica Vending Y Romautos Concesionario oficial Mazda De una cantera única Nació la leyenda Y la leyenda continúa Club Balonmano Eche Una cantera única Atic Go Tu tienda de alfombras online Patrocinador oficial del Club Balonmano Eche Si es así como cuidamos los detalles Imagínate cómo será conducir este coche Nuevo Mazda CX-60 Híbrido Enchufable Crafted In Japan Volvemos a la Esperanza Lab Nueve minutos para que comience este partido Como decimos entre los dos equipos que están en mejor racha El equipo ilícita no lleva cinco seguidos ganados Y el equipo irpuscuano 12 Es el auténtico coco de la liga Lo gana absolutamente todo Partido que va a comenzar en unos instantes Tenemos con nosotros a nuestro comentarista A Juan Antón Sin duda alguna La persona, el licitano Más laureado a nivel deportivo que tenemos en la ciudad Porque con la selección española de Balonmano Ha vivido momentos increíbles Cuando ya lo haremos el fin de semana Ver de qué manera se impregnan las jugadoras Cuando es una competición europea Cambia Que sea local, que sea algo europeo El ambiente es distinto, ¿verdad? Bueno, con un equipo experimentado En realidad no O sea, un equipo experimentado está acostumbrado Y hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia De la competición europea Tanto en chicas como en chicos En que aparentemente este equipo Iba a tener muchas dificultades en ganar En campo rival Y sin embargo ha ganado cómodamente, ¿no? El equipo experimentado no le afecta El que haya 5.000, 3.000 o 2.000 espectadores Y ya te digo que se han dado múltiples casos En los cuales ha ganado el menos esperado, ¿no? Por lo tanto yo creo que Bueno, la plantilla de Elche es joven Y no está experimentada en eso Salvo 4 o 5 jugadoras Y realmente, pues bueno Tal vez puedan acusar Pero bueno, ya llevan Ya llevan varias eliminatorias Y bueno Y ya saben Aunque realmente fuera, fuera Nada más que han jugado una, ¿no? Un partido Nada más que han jugado un partido, ¿no? Superamara, vera, vera Son palabras mayores Bueno, estamos hablando Del mejor equipo español En la última década Me atrevería a decir No solamente por los títulos Que atesora En los últimos años Tanto de Liga Copa Supercopa Copa de la Reina Competición europea No ha logrado títulos Pero realmente Ha estado siempre Peleando por ellos, ¿no? Y ha hecho unas buenas campañas Si no por el hecho De que Es el equipo más poderoso Desde el punto de vista económico De la Liga Y es un equipo que tiene una plantilla Como para hacer tres equipos Prácticamente Sin ir más lejos Pues bueno Por si faltaba poco Pues acaban de incorporar En la Ahora están Navidades A dos jugadoras internacionales El que Carsten Que Argentina Internacional Argentina Que ya estuvo en Vera Vera Hace tres años Se fue a la Liga Francesa Con un contrato mejor Y Marie-Louis Que es una francesa Internacional francesa también Que bueno Su equipo ha estado Con gravísimos problemas económicos Y al final Después de casi tres meses Sin poder Pagar los monumentos Pues ha tenido que Dar prácticamente la baja Y dar la libertad A todas las jugadoras Y bueno Y Vera Pues ha aprovechado Por el contacto Que previamente ya tenía Con el que Carsten Pues se ha traído A No solamente el que Sino A Marie-Louis La francesa Como digo También cuenta con un par de bajas Si bueno Dos jugadoras también También internacionales Con España Como son Sara Gil de la Vega Extremo Que ya lleva Lesionada hace tiempo Y también Emma Boada Que es una central Extraordinaria Que jugó en Málaga En fin Otros equipos Y que Y que estaba jugando Para mí Extraordinariamente bien Ahora se ha quedado Con Estera O Ruggería Que no es ninguna tontería También está en la selección española Y bueno También alterna Con Con la Muy querida Para mí Y para el Policitano Como es Paula Arcos Que se ha hecho Cada vez mejor jugadora Y actualmente Pues ya no solamente Es guerrera En el sentido más Bélico de la palabra De valiente De atreverse a todo Sino que además Cada vez juega mejor Tiene más sentido de equipo Y es capaz Como su entrenador muy bien Y Manol Lo ha podido ver Pues de De darle la responsabilidad De dirigir el juego En muchos momentos Alternando con Con Estera Rojería Y ahí tenemos al equipo Ilicitano hoy Que va a vestir Totalmente de verde Nos hemos dejado la franja En el vestuario Hoy se viste de verde Y además vamos a ver Cómo se presenta el partido El entrenador Joaquín Rocamora En las últimas declaraciones Que hizo A nuestro compañero José Antonio González Fue De Te lees Radio Marca Le venía a decir que El partido importante Es el del domingo Que hoy Bueno Vamos a disputar el partido Que incluso Que daría descanso A alguna De las jugadoras Que pueden ser Más importantes De cara al domingo ¿Te lo crees? Bueno Estas cosas a veces Se dicen Desde el punto de vista Estratégico No de planteamiento Del partido Pero cuando empieza El partido Todos los entrenadores Y Joaquín No es ninguna excepción Ni muchísimo menos Hay que ir a ganar Porque es cierto Que el partido Es complicadísimo Para el equipo Ilicitano Pero no olvidemos Dos detalles Importantes Uno Que son los dos equipos Que llevan Muchos partidos Sin perder Muchos partidos Ganados consecutivos Tanto en Liga Como en En competición europea Y por otro lado Pues Bueno Si bien es verdad Que Que Vera Nada más Que ha perdido Un partido Curiosamente El primero de Liga Y en su casa Contra Málaga Pues la jornada anterior Que vio el partido Contra Granollers Y Y realmente Tuvo Muchas dificultades Para ganar el partido O sea En el minuto Veinticinco De la segunda parte Iba Iba la cosa ajustadísima Veinticinco Veinticinco Veinticuatro Y bueno Al final pues Un penalti Un poquito dudoso Pero bueno Que posiblemente Lo fuera Y bueno Pues hizo decantarse El partido A favor de Vera Vera Pero no olvidemos Que Granollers También ha tenido Un cambio de entrenador Esta semana Robert Cuesta Hasta ahora Entrenador del Rocasa Pues ha sido Destituido Y a su vez También ha sido Destituida La entrenadora De Granollers Y Robert Cuesta Ha vuelto a Granollers De donde es originario Y que ha entrenado A ese equipo Durante varias temporadas Con Con muy buenos rendimientos Entonces bueno Había una motivación especial Por Granollers Y bueno De los partidos Que yo vi También es cierto Que Nicole Wiggins La portera de Granollers Tuvo una grandísima actuación Y eso hizo que el partido Estuviera muy igualado En los 60 minutos Veremos poco a poco Cómo van entrando Las jugadoras En el terreno de juego Presentación Del equipo ilicitano Esta es Tessa Van Zil Celia Quilaber Patricia Méndez Que hoy es su cumpleaños Hoy 8 de febrero Cumple 23 añitos Vaya Es que es muy joven La plantilla del equipo Ilicitano Mis felicitaciones A una de las Jugadoras ilicitanas De Criada Balomanísticamente En el club Desde que era infantil Y que ha seguido Toda la trayectoria En todas las categorías Y lleva ya Con esta creo que Es la cuarta O quinta temporada Jugando En el En el mejor equipo Del club Nascimento La última de las jugadoras Alexandra Donascimento Dorsal Número 33 41 años Pero es una delicia Verla entrar Por el extremo Derecho Y cómo se eleva Extiende los brazos Con una Amplitud enorme Y la portera Al final No sabe dónde Va a dirigir la bola Porque tiene ese Momento final Que se queda en suspensión Y decide dónde va Bueno No vamos a descubrir A Alexandra A pesar de De su Edad Pues ha sido Una grandísima jugadora Y bueno Sin ir más lejos En la victoria En guardés De la jornada anterior Pues en Muy buena parte Se debió a ella No solamente Por los goles Que metió Sino el momento En que lo hizo De gran dificultad Porque a pesar de que Elche fue por delante Prácticamente casi Todo el partido Especialmente la segunda parte Pues en ese momento Había recuperado Guardés Y Y Alexandra Tuvo tener la serenidad Para Para meter Dos o tres goles Y estuvo fenomenal Hemos visto Al equipo arbitrar Alejandro Oz Y a Axel Rilova Los anotadores De la mesa Ahí tenemos a los árbitros Los anotadores De la mesa Y también encargados Del cronometraje Jesús Martínez Pedro Pagés Y el delegado de mesa Raúl García Y el equipo ilicitano Recibiendo las últimas Indicaciones De Joaquín Rocamora Para afrontar este partido Sea como sea Es bonito No hay presión Para el equipo ilicitano Juegue quien juegue La clasificación Está bastante clara Quedan muchos partidos Y da igual Prácticamente quedar Tercero que cuarto Porque después Hay que disfrutar Los play-offs Pues sí La verdad es que Es un partido Que yo creo que Puede ser muy bonito Y luego está Un atractivo especial También en mi opinión Que ya ha reflejado El hecho de De Paula Arcos Que por cierto Está teniendo ofertas De varios equipos extranjeros Y es posible Que continúe Su progresión En el campo profesional Del balonmano También desde Primer año de cadete Nacida en Petrel Pero desde primer año De cadete Trabajando en la cantera Ilicitana Y por supuesto De la gran querida Laura Hernández Ilicitana Cien por cien Y que lleva ya Tres o No sé si Tres o cuatro temporadas En Vera Vera Con Con buen rendimiento Por ejemplo En este momento Es la máxima goladora Del equipo del Vera Vera Bien es cierto Que Porque es un equipo Que contraataca mucho Y ya está jugando de extremo Y realmente estará Consiguiendo muchos goles De esa factura Hoy tenemos el dos al trece Es Laura Hernández Que tiene cincuenta y siete goles Una media de cuatro treinta y ocho Por partido Y a Paula Arcos El dos al veintitrés Que tiene cincuenta goles Y tres ochenta y cinco Por partido A mí lo que me ha encantado De este equipo Siempre que lo veo La velocidad Con la que juega Bueno Los contragolpes Bueno La efectividad Es una maravilla Es el mejor equipo En esto De la categoría O sea Gran parte de su éxito Aparte de las grandes jugadoras Que tiene Es que la velocidad Es impresionante O sea La jornada pasada Por ejemplo A Granollés Creo que le dio Meter como cinco o seis goles De contragol Y aparte de otros De contraataque Tiene una gran velocidad Un gran concepto Del contraataque Y lo trabajan fenomenal Ahí están Los movimientos del equipo De momento Una defensa 6-0 Muy presionante Posibles pasos Continúa la bola Golpe franco Para el equipo ilicitano Activado Y apretando Bueno De alguna forma Una pequeña sorpresa Porque está jugando El que Carsten Que es habitual Lateral izquierdo En la derecha Y ha pasado A Imanol A situar A situar A Paula Arcos En el centro Y a estar Arrojaría En la izquierda Es decir Son puestos Que habitualmente No son así Ahora por ejemplo Ha vuelto a cambiar Bueno Vamos a ver Carsten Fuera Bueno Carsten Es una jugadora Muy potente Físicamente Con gran capacidad De lanzamiento De distancia Pero No No es una Defensora excepcional Y en eso Supongo Bueno Como ya han hecho Harán cambios Ataque defensa Y vamos a ver Vamos a ver Si ahí se les puede pillar Hemos perdido la bola En el ataque Otra vez Bola para El equipo Guipuzcano Del Superamara Vera Vera El líder indiscutible De esta Liga guerreras Iberdrola Jornada 14 Ayer ya se jugó Un partido Precisamente Del equipo contrincante De las ilicitanas Cuidado con Pablo Arcos Golpe franco Nuevamente Esa es la jugada Que siempre Realiza Paula En cuanto ve Una mínima retrica Entra pero vamos De cabeza De cabeza Como si no hubiera un mañana Muy valiente Por supuesto Arrojería Manos Recupera Danila Estaba dentro Palón para Ha debido pisar Sí O tocar Con la mano El área Karsten Ahora sí que Lo consigue Y consigue El primer gol Para el Superamara Vera Vera Bueno Bueno Nos encontramos Ahora Una defensa Muy abierta De Vera Vera Que suele utilizar De vez en cuando A pesar de que Tiene jugadoras Para Con entidad Defensiva Para defender Más cerrado Pero suele sorprender En algunos partidos Alternando Defensas muy abiertas Con Cristina Polonio De avanzado Y dos especialistas Defensivas Como son Juneloidi Y Alba Menéndez Que prácticamente Son jugadoras Grandes especialistas Defensivas Y que Casi solamente Juegan defensa A pesar de que Meten goles De contraataque Precisamente Por estar defendiendo Paola Dentro Gol Gol Vamos Elche Gol de Paola Bernabé Paola Rogería Se queda Sin bote Otra vez Dos veces seguidas Que piden Los pasos Si bueno El repliegue De Elche Está siendo Bastante bueno Y están frenando Ese contra gol Y ese contraataque Bastante bien Por el momento Juego posicional Echavarría Con Carsten Abre a Paula Arcos Como se mete Esta mujer Precioso Paula Arcos Preciosa La acción de Finta Doble además Recibiendo a la izquierda Yendo a la derecha Cambiando de nuevo A la izquierda Que puedes hacer Cuando delante Alguien te hace eso Bueno Es evidente Que hay que trabajar Encimar un poco más Claro Romperle la distancia Que se llama habitualmente Graduar Mejor Para que llegue al contacto Y en cualquier caso La defensa exterior Tiene que cerrar Ahí porque es casi seguro Que alguna vez Le va Le va A ganar la batalla Quedemos la bola Tira portería Fuera Recupera el balón El equipo ilicitano Bueno Había dejado La portería vacía Han recuperado el balón Y Maitán Echevarría Que juega habitualmente Extremo Pero es una grandísima Defensora Y actúa Normalmente Del segundo Para recuperar el balón Y ha tirado Pero No es fácil Con Con la tensión Y los nervios del partido Tener la precisión Que hace falta Como golpe Franco Maitán Echevarría Es una grandísima Defensora Para mí es de lo mejor De España Sin ninguna duda En ese sentido Y en la selección Lo está demostrando Jugamos con siete Con doble pivote Balón para Tessa Ese balón Que maravilla Gol Gol Vamos Elche Bueno Primera Primera intervención De Alexandra Fenomenal Otra vez Ha tocado el balón En la línea Ha ido a recuperar El rebote Ya son dos veces Una pena Pero bueno Tenía que Tenía que ir Porque estaba Laura Hernández Ahí podía Recuperarlo ¿No? Karsten Arrojería Paula Arcos Vaya primera línea Que tiene el equipo De la Mara Vera Vera Se desdobla Se desdobla Echeverría Wow Gol Acción Maravillosa De Estera Arrojería Sin balón Aprovechando esas salidas En profundidad De la avanzada Y de su oponente directo Se ha escapado por detrás Sin balón Y se ha ofrecido Y Perfecto Muy bien Muy bien Dos, tres En el marcador Y está probando Cosas nuevas Otra de las cosas Que había dicho Quería probar De momento Jugar siete contra seis Sí, sí Bueno Además Desde Desde el principio Como es el que dice ¿No? Sí, sí Prácticamente ha sido En el segundo ataque Y ha empezado A jugar siete contra seis Y vaciar la portería Balón que pondrá En movimiento Katia Golpe franco Zaira Este balón queda muy bajo Golpe franco Aviso de pasivo El bote Cuidado que no la comemos A portería Gol Gol Vamos Elche Bueno Gol muy importante Precisamente Golpe franco Sí, bueno El balón no la ha llegado A coger del todo Y ha habido Un ligero contacto Con el balón Y con Y con la entrada De Pablo Arcos Y bien señalado Golpe franco Karsten con la bola Pero otra vez Están haciendo el repliegue Bastante bien Están frenando esto Ya estamos siete minutos Y esto es un Un logro para elche Que Tiene siete minutos Y no lleve ningún gol De contraataque Buena presión Paola Arrojería Tira puerta Fuera Vámonos para arriba Empate a tres En el marcador Siete minutos Y medio De partido Balón para Alessandra Gol 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 Para Alessandra Donascimento Siguiendo en su línea habitual De una alta eficacia Por encima Del setenta y cinco por ciento Tres de cada cuatro Van para adentro Es una Muy buena Efectividad Para un jugador extremo Como es ella Se pone el equipo Ilicitano Por delante Karsten Arrojería Paula Arcos Se desdobla Echevarría Que buena presión De Celia Aguilaber Ese balón Fuera Golpe franco Bueno Pero se celebra En el banquillo Es curioso Pero Están Están defendiendo A partir del 6-0 Pero no están perdiendo Profundidad Y están contactando bien Y están haciendo Complicado El juego de Vera Vera A pesar de que Son muy eficaces El balón se desplaza Muy rápido Pero ellas están Muy muy atentas Si 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 Karsten Arrojería Muy encima Encima de ellas Paula Arcos Ese balón Para el equipo Ilicitano Bien trabajado Fenomenal Fenomenal La defensa ha sido Extraordinaria ¡Ese golito! ¡Gol! ¡Qué bueno! Daniela ¡Vamos! ¡Celte! Observación Tranquilidad Después de la penetración Saltas en 6 metros Observa Tómate un tiempo Muy bien Te ha gustado mucho Esta jugada Este tiro ¿Ha pensado? Sí porque No es habitual Ella entra Y entra como un obús Y Y A destrozar ¿No? Y no es así No es así No significa que no haya que tirar fuerte Pero claro A veces no se trata De tirar fuerte Sobre todo Se trata de observar A la portera Estela Rogería Pone el 5-4 En el marcador Se producen los cambios Ataque-defensa El equipo Ilicitano vacía portería Siete contra seis Y otra vez siete contra seis Doble pivote Con Ángela Rodríguez Y con Katia Yo supongo que A lo mejor Pippi Wolf Tiene algún problema Porque Porque está jugando Ángela Rodríguez Y Pippi Wolf Está Está fuera del partido No sé Pasos 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 Correcto Correcto Ha habido Hay una presión defensiva De vera Muy bien hecha Y bueno La ha dejado sin pase posible Y ha dado Ha girado Ha dado un paso más Y pasos Bien señalado Por el equipo arbitral Karsten La nueva incorporación Argentina Con este la rojería Karsten que vuelve A su lateral derecho Pero lleva A su lateral izquierdo Me parece Lleva un gol Y Y Y Cuatro intentos Sí Lleva cuatro intentos ¡Qué golito! Marca de la casa Lleva sello De Paola Bernabé ¡Buah! Pisando Pisando Bien bien Se ha metido dentro Seis cuatro en el marcador Qué intensidad ¿No? El partido Sí, sí Bueno Era de esperar Era de esperar Joaquín ahora vuelve A las seis A las seis Contra seis En fin Está alternando Una situación y otra Y Para bueno Para crear más incertidumbre En la forma de defender Salir más Salir menos Mantenerse En bloque En seis metros Preocupada por los pivotes Golpe Franco Son seis cuatro Son bastantes goles Lo que llevamos Sin embargo Las defensas Me están gustando Sí, sí Las dos defensas Están actuando Con mucha intensidad Mucho contacto Con limpieza absoluta No ha habido Una sola amonestación Ahora Ni motivo además Ni motivo Eso ha sido Blocaje Balón para Paola Taira Tira La portería Y ahí falta Golpe Franco Que ha cogido la pelota Sí, bueno Pero ya había hecho Golpe Franco Alba Menéndez antes Y aunque Cristina Polonio Ha ayudado muy bien Realmente el golpe Se había producido antes ¡Ay, ese golito! ¡Qué confianza que está cogiendo esta mujer! Muy bien, muy bien Muy bien Con mucha seguridad Variando el tiro además Y ahí tenemos Paula A la terremoto Paula Arcos Maravillosa jugadora Jovencísima además Recién cumplido los 21 años Muy bien 7-5 en el marcador Nacida en diciembre además Por muy poco No es de un año más Sí, sí Paola Bernabé Contesa Aleixandas Nacimiento Viene a desdoblarse Hacia atrás Juega con Zaira El tiro a portería Golpe Franco Tarjeta amarilla Sí, ahora sí Porque le han agarrado El brazo por detrás Una vez que había superado Y ha empujado Correcto Es correcto Contacto sí Agarrar no Trece minutos De esta primera parte Tesa Zaira Zaira Hay que buscar los apoyos De pivote Y hay que buscar Ante esa defensa La circulación Sorpresiva De extremos Del lado contrario Del balón Como por ejemplo Ahora está haciendo Muy bien Bien jugado Al poste Lástima Qué pena Justo lo estaba diciendo Ha circulado Celia Y se ha encontrado La solución Muy bien Vamos atrás Golpe Franco Alba Menéndez Especialista defensiva Que como digo Finaliza los contraataques Y así consigue No sé Si lleva Más de una docena de goles Seguro que lleva Y todo en contraataques Saliendo Como casi todo Contra gol Las temporadas Creo que es la más veterana Del equipo 30-31 Lleva toda la vida En veravera Y una grandísima jugadora Paula Arcos Penalti La toca de dos minutos Sí Correcto Para Paula Bernabé En mi opinión Alessandra Debía cerrar más El espacio Entre último Y penúltimo Defensor Porque las entradas De Paula Arcos Por ahí Son peligrosísimas Como ha demostrado ya En los 14 minutos Que llevamos de juego Penalti Paula Arcos Buena parada Celebrado en el banquillo Y en todo A la grada Sigue el 7-5 Bueno estamos viendo Un partido Llevamos ya 15 minutos Prácticamente Estamos viendo un partido Como de alguna forma Anunciamos Estamos hablando De los dos equipos Posiblemente más en forma En la liga En este momento Junto con Málaga En mi opinión Y que llevan Con mucha moral Con mucha moral Y distintas plantillas Pero cada uno En lo suyo Ay que bueno Que lástima Estaba bien tirado Buscando la parte Pero hombre Es que ahí también está Madi Que es de la selección española Y además Nada Se ha hecho daño Cuidado Tiempo muerto La rodilla No creo que sea Nada importante Paula es De acero De acero Lo he vivido En persona He tenido la suerte La suerte De poderla entrenar En alguna ocasión Individualmente Cuando era juvenil Especialmente Y es una gozada Entrenar a esta mujer Que se deja la vida Y que Con una capacidad Y ganas De aprendizaje Absolutamente Extraordinario ¿No? Evidentemente En eso siempre influyen La familia Los padres Tiene unos padres Que la han apoyado muchísimo Lo indecible Y bueno Y ahí está Ya digo yo Que esta es de acero Y es muy raro Que tenga una lesión importante Muy fuerte Muy fuerte físicamente Esta chica ¿Cómo entra? Yo creo que en España No hay jugadora Que entre de esa manera En la defensa Lo raro es que La lesión es mal No porque vayan a por ella Sino simplemente Por el riesgo Que corre Ataque el equipo licitano 7-6 Está funcionando Ese sistema Defensivo Tan agresivo Del equipo Del Verabera Si Bueno Estamos ahora En inferioridad Aunque ha quitado A Nicole De la portería Pero vamos La situación no es Es Lógicamente En un juego Como el del Verabera Es para Para presionar Y dificultar muchísimo La circulación de balón Buenas saludas Ahí del Verabera Sobre Danila Sí, claro A ese balón Sí que entra Gol Gol Tesa Gol El pase Picado De Zaira Benítez A Katia Pero sobre todo Quiero destacar El extraordinario pase De Katia Sobre Tesa Agarrada Completamente agarrada Y todavía ha sido capaz De sacar la mano Y darle continuidad Al juego Qué bueno Bueno En este momento Hay que ser realista Los dos equipos Están Jugando más o menos bien Y hay una Ligera diferencia En mi opinión En el marcador Determinada Porque Nicole Morales Lleva Cinco o seis paradas Y yo creo que Madi Lleva una Que yo recuerdo Creo que han cambiado Portería Sí, han cambiado A portera Sí Pegamos entre las dos Porteras Pues llevan Una o dos paradas ¿No? Tesa Al palo Recupera la bola El equipo ilicitano Katia Un rebote Un rebote que nos hemos llevado Bien Ellos Ahora sorpresivamente Mete el siete contra seis Otra vez Recupera Cuidado que hay amenaza De pasivo Tesa Nuevamente Tira portería Paso otra vez No se ha frenado Poquito del parajuste En la jugada en general Sí, bueno El balón que se ha escapado Ahí han ido a poner Y enseguida Ha avisado De pasivo En mi opinión Demasiado pronto Porque a veces Hay que comprender Que los pases No son precisos Y no llevaban Tanto tiempo En posesión de balón Pero bueno Los arbitrajes Está siendo bastante correcto En mi opinión Karsten Fernández Que ha entrado En la primera línea Fernández con Karsten Jugando el extremo Fenomenal Otra vez Mamma mía Cómo está Nicole Morales Muy bien Nicole Muy bien Nicole Además A Maitane Echevarría Que es una De las mejores Joderas que tenemos en España Y por supuesto En este momento La titular indiscutible En el extremo Derecho Como zurda En el equipo nacional Paola 8-6 en el marcador Dos arriba El equipo ilicitano Ante el Superamara Vera Vera Paola Tessa Ahí tira portería Gol 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 Vamos Elche Bueno La actuación de Tessa Prácticamente Salvo esos dos pasos Que han invitado El resto perfecto Vamos Perfecto Karsten A Rogería Fernández Karsten Primera línea Gabilán Y Manolo Y Manolo Y Manolo Ahora ha decidido sacar Dos lanzadoras Dos lanzadoras Penalti Y bueno Y el desdolamiento De Estera Rogería Pues cuando Las lanzadoras Buenas jugadoras Además No les permiten tirar Pues buscan El juego interior Claro Laura Hernández Poste y dentro Gol de Superamara Primer golito De Laura Hernández Atardado A veces El lanzador de penalti No es la primera especialista Pero si es una de las tres Que habitualmente Suelen lanzar Los siete metros En En Vera Vera Esa es una razón También Porque es la máxima goleadora Nuevamente Vacía Portería Tesa El balón hacia atrás Tesa nuevamente Balón para Gasco Gol Gol Vamos Elche Qué bien Han hecho Extraordinario Porque no solamente Han frenado A Estera Rogería Sino la entrada De Creo que era Gavilán Que estaba entrando Por la parte derecha Más tres en el marcador Gran partido Lo que estamos viendo Con pocos errores Alguna pérdida Pero Sí bueno Creo que ha habido Tres pérdidas De balón En Veinte minutos No está nada mal Golpe Franco Qué intensidad Y por parte de Vera Tampoco las he contado Pero más o menos Las mismas Penalti Que está dentro Pues como medio metro Es que a ver Quién aguanta Gavilán Sí Sí claro Podrá también Experimentada Tiene Esta Y Y Cristina Polonio Como pivotes Valenciana Que también La hemos conocido Desde que era cadete En los enfrentamientos Con el equipo licitano En esas categorías Y ha seguido Una profesión Extraordinaria Dentro el gol También Laura Hernández En esa altura Complicada Para los porteros Yo sigo pensando Yo sigo pensando Que Colocarse Bajo del larguero Un portero En En el lanzamiento De siete minutos Solo puede ser Solo puede ser como efecto Sorpresa Pero todos los grandes porteros Salvo en situación Que quieren sorprender Que quieren variar Un poco al lanzador Y romperle un poquito La distancia habitual Suelen Suelen Estar Más adelantados Siempre Más ángulo tapas Claro Clara Gascot Esta El balón para Paula Adentro Con Paola Bernabé Percioso Paola Bernabé Esa finta de pase Que ha hecho el extremo Ha hecho que la defensora exterior Inmediatamente Bascular Para cerrar el espacio Y se ha quedado Completamente sola Y muy bien La selección De la localización De lanzamiento Vuelve a entrar Paula Arcos Gavilán No encuentra con quien Para Fernández Ahí Muy cerquita de ella El tiro a portería Gol Que bien se ha elevado Mariano Oliveira Bueno Esa Yo creo que La ha tocado un poquito Una defensora Y ha podido desviar un poco Ya Ya Le ha creado un pequeño conflicto A Nicole 22 minutos Pero bueno Fernández es una gran lanzadora Y creo que es el primer gol Que mete Primer gol O sea que 22 minutos Llevamos de este primer tiempo 11-9 en el marcador Por delante del equipo ilicitano Frente a Superamara Vera Vera El gol No ha llegado En este caso Recupera la Mora Vera Vera Oh Anda Fernández Dentro Bueno Juega la extraña Katia tenía el balón controlado En el suelo Creo que ha tenido Toques de la contraria No le ha empujado Ni nada Pero evidentemente Le dificultaba levantarse Y entonces Al final se lo han quitado Y creo que ha sido Golpe franco A favor de De Elche No ha pitado A seguir Remando 11-9 en el marcador Más uno Tesa Con Danila Nuevamente Tesa Otra vez Danila La han pitado Doble No se ha capitado Doble No ha sido doble En absoluto En absoluto Vamos Recuperamos la bola Venga Se la ha escapado Fernández Ha sido doble En absoluto En absoluto Ha dado un paso A pata coja Como decimos habitualmente Para superar a la defensora Y no ha hecho paso No No Esa Decisión no la entiendo A veces Porque Los hábitos pitan Cuando ven una cosa rara No habitual No habitual Pero realmente Creo que Bueno A lo mejor Soy yo el equivocado Pero Creo que cuando vean el vídeo Si lo ven Creo que Se habrán equivocado Llevamos un par de minutos De cierto desconcierto En las dos porterías Clara Gasco El balón para La extremo Fuera Se le ha marchado A María Carrillo Que ha entrado en el extremo izquierda Qué pena Porque han jugado muy bien La superioridad numérica Con penetraciones sucesivas Fenomenales Y gol Gol de Alba Menéndez Típico de ella En contraataque Ahí María Carrillo Ha tenido una ocasión de oro Y ha tirado Es que ha tirado Casi un metro fuera Sí Con toda la portería para ella ¿No? Bueno Típico de Jugadora que juega poco Recién incorporada a la plantilla Con 18 años Muy jovencilla Que dará Muchas alegrías Estoy completamente seguro Pero a veces Los nervios Pues hacen Que le afecte Y el primer tiro a puerta El primer tiro a puerta Prácticamente casi nada más entrar A la pista Sustituyendo a Celia A Celia Guilavet Y claro Realmente Es una chica fina Yo la veo Entrenar En algunos entrenamientos Y además En algún partido Cuando ha jugado En los minutos que ha jugado Pues lo ha hecho con finura No es una jugadora Que se vuelva loca En el lanzamiento Observa Pero bueno A veces Suceden estas cosas El partido Pues es contra un rival importante Y eso también Lo sabe ella ¿No? Pero probablemente No se ha enfrentado A un rival así Y a una portera internacional Como es Madi Pues nunca en su vida ¿No? Empate 11 en el marcador Guarizmos bajo en el momento Bueno Bueno Buenamara Vera Vera Si quiere ganarle Tiene que ser con marcadores así Bueno Claro La parte positiva Es que El equipo está defendiendo bien Yo creo que Los lanzamientos Errados Pues tampoco han sido Por una gran intervención De la portera Y yo creo que Este equipo está jugando Para estar arriba ¿No? Pero bueno Vera Vera También está haciendo su papel Y está cumpliendo Con lo previsto ¿No? Ataca el ático Para ponerse por delante En el marcador Esa Posición de central Tira portería Se le marcha afuera Recupera bola Superamara Cuidado que está Gabilanzola Fernández Amaga Tira portería Gol El contraataque Es peligrosísimo La subida En segunda oleada Contra goles Zaira Penalti Bueno Ahora mismo Los hemos cogido Nosotros a ella ¿No? Sí Antes ha sido Fernández Y ahora Zaira Benítez Muy bien En esa Segunda oleada Finalización de segunda oleada Con esa finta salida al débil Fenomenal Bueno El golito del cumpleaños Bueno Bueno está bien Una doble finta No habitual En la primera La portera No la ha acusado mucho Pero la segunda Sí que la ha acusado Y por lo tanto Ha visto Dónde estaba El espacio libre En la portería Empate a 12 Entramos en los últimos Cinco minutos Gabilanz Hay que persigir Ese extremo Que se desdobla Él tira Mamma mía Qué potencia Qué barbaridad La jugadora Lateral izquierdo Titular de la selección Brasileña Que bueno Aunque en los últimos Campeonatos del mundo Pues no ha estado En las medallas Pero ha sido también Campeonato del mundo No olvidemos ¿No? Kaira Para Tessa Se pone por delante El Vera Vera Bueno Le ha costado Veinticinco minutos ¿No? Sí Eso es buena señal Del partido que estamos viendo Aviso de pasivo Dos minutos Para Fernández Lo ha superado Agarrón por detrás No a Gabilán Gabilán Dos minutos Y ahora jugamos Siete Siete Contra cinco Siete contra cinco Bueno esto no Yo no soy muy partidario De esto De arriesgar cuando ya estás En superioridad Pero bueno Joaquín tendrá Lógicamente Sus motivaciones Las pruebas Que quería hacer Hasta adentro Vanesa Tessa Bonzil Bueno ha salido bien Bien trabajado Porque han acumulado Los dos pivotes Más en la zona izquierda Con lo cual Han aglomerado A la defensa En esa zona Y han dejado Más pasillo Más en la zona derecha Para la finalización De Tessa Muy bien Deja ahora El Vera Vera Portería vacía Están en inferioridad Paula con Karsten Viene Luis Palón para Karsten Tira portería Bien defendido Paola Bernabé Nuevamente recoge Se hace cambio Defensa Otra vez Otra vez Jugar 7 contra 5 En vista de que ha salido Bien antes Pero vamos a ver Vamos a repetir Vamos a repetir Ahora Los dos pivotes Están más por zona central Bloqueo De Katia Oh Se ha anticipado La exterior Sobre el pase A Tessa Y bueno Robo de balón Lástima Y menos mal Que han hecho golpes Franco Y han impedido La salida A contraataque A portería vacía ¿No? Dos minutos Quedan para terminar El falta 13 Karsten Con Paola Karsten Nuevamente Bota Para Fernández Recuperamos Bola Muy bien Muy trabajo Extraordinario Del equipo Especialmente De María Flores Que ha estado Acosando Fenomenal Sin llegar A hacer golpe Franco Con contactos Y soltar Contacto Y soltar Demostrando Una calidad táctica Individual defensiva Extraordinaria Entra Danila Con Tessa Con Zaira Ahora se mantienen Seis Ahora es Seis para seis Han vuelto A entrar La jugadora excluida Y decide ahora Jugar con seis Último minuto Tessa Ese balón Que se ha escapado Es otra vez Lástima Te he dicho Circulación de extremo Lado contrario del balón Ocasión de gol Pero se le ha escapado el balón Sí Lástima Esta chiquita Hoy no tiene el día Es una pena Porque ha tenido dos ocasiones maravillosas Un juego fenomenal Empate a trece Quedan cuarenta segundos Fenomenal Desde el punto de vista táctico Pero A veces A veces Aunque El punto de vista táctico Este perfectamente Organizado Lo que decide al final Es la calidad técnica Indudual De las jugadoras Tiempo muerto Se duele bastante Tiempo muerto No, pero yo creo que ha sido porque le ha tocado Sí, en la cara En la cara O en el ojo O en la boca ¿En la oreja? No lo sé No lo sé ¿De dónde están mirándole? Puede ser un arañazo que haya recibido Bueno Que se ponga bien Quedan unos 22-23 segundos Hay que defender esta jugada El empate a trece en el marcador Pero Primera parte De momento Muy interesante Bien jugada Ha habido algunas lagunas Pero En general Bastante bien Bueno A mí A mí Me está gustando Vuelvo a repetir Me está gustando bastante Porque Vamos a ver El balomano Es ataque y defensa Pero Pero La base de todo Es la defensa Si hay defensa Puede haber contraataque Sí Y luego Luego el ataque Tienes tiempo Para pensar Reflexionar Pero La intensidad defensiva Es clave Es clave Y ha sido los éxitos Del balomano español En general Especialmente Del equipo masculino Pero también del femenino ¿No? Y aquí estamos viendo Dos equipos Que están Dejándose El todo por el todo ¿No? En la actividad defensiva Porque La defensa De De veravera También está siendo Muy Deportiva Pero muy de contacto Dificultando muchísimo Muchísimo La continuidad del juego De hecho pues Han recuperado balones Por dos veces Que han pitado pasos Otra que Y otra que Que han pitado Doble Ahí la tenemos Se está mareando Ahora es el estómago Se ve que Bueno Bueno ahí está atendiendo El Doctor Díez Del equipo Ilicitano Y Y Alex Nogués Que es el segundo entrenador También lleva bastante tiempo En En el veravera Y Coordina Muy bien el trabajo Con Con Imanola Con Imanola Arias Como Como primer entrenador Juliana Gavilán Pivot Del equipo De San Sebastián De Superamara Vera Vera Pivot es muy fuerte Y Y Y además Si se está quejando Es porque le duele Seguro Quiero decir Esta jugadora Nunca la he visto Montar ningún Ninguna película Ni nada Esta jugadora realmente Está dolida Por algo No sabemos lo que Desde aquí Pero Se ha quedado en el suelo Se ha levantado La han traído andando Apoyada Y ha vuelto A derrumbarse Realmente Debe tener un problema Parece que Bueno La zona del pómulo Izquierdo La parte alta Como si estuviera Mareada En fin Esperemos que Que no sea nada Sin duda Algunos mal golpes Que esperemos que Pueda Seguir jugando En la segunda parte Después del descanso Y la Puedan tratar mejor Y con más tiempo En el vestuario Mientras tanto Se va a reanudar Quedan 22 segundos Están intentando Quitar un poco De pega del suelo Bueno La historia De casi todos los partidos A mí Esto No me gusta nada Pero bueno De momento No soy quien Para decir A defender Toca Empate A 13 en el marcador Último balón Para el Superamara A ver a ver Paula Arcos Karsten Se van acercando Tira a portería Parada Y termina No Termina no Queda unos segundos Rápido 4 segundos El tira a portería Bueno Tiene que intentarlo Está bien Termina Pero ahí estaba Paula Arcos Que ha salido Hasta 15 metros Para dificultarle el tiro Muy bien La destacada Yo creo que Ha terminado Como ha empezado el partido Nuestra portería Nicol Morales El minuto 15 Cuando llevamos un cuarto de partido Ya lo he comentado Como un pequeñísimo resumen O sea La igualdad Y en ese momento Elche Perdón Iba Dos arriba Y he dicho que para mí La diferencia estaba siendo En la actuación de Nicol Morales Por un lado Y la actuación de la portería De Vera Vera Y en los segundos 15 minutos Se ha vuelto a confirmar Que Nicol Morales Mantiene su tono A pesar de que Madi ha conseguido Parar también Tres o cuatro balones Bastante buenos ¿No? Pero bueno El partido está siendo bonito Precioso Muy bien desde el punto de vista De intensidad defensiva El contraataque No está siendo demasiado Pero Elche parece que ha metido Un gol derivado De la segunda oleada A consecuencia de De una finta Que ha hecho Zaira Benítez Y Vera Vera Pues un poco más Experta en esas líneas Y más acostumbrada Pues creo que ha logrado Tres Uno de Alba Menéndez Otro de De Estera Rojería Y otro de De Fernández ¿No? O sea que realmente El partido es Muy bonito Y vamos a esperar Que la segunda parte Continúe Por los mismos derroteros Sí Destacamos a Nicol Morales En ataque Hay que destacar a una mujer A Tessa Cinco goles lleva Claro Claro Porque además No solamente ha lanzado Rapidísimo Sino fíjate que Creo que cada gol Ha ido por un ángulo De tiro diferente O sea Ha sido capaz De localizar En distintos ángulos De la portería Dificultando muchísimo La actuación De la portera Le han parado Le han parado uno Me parece Que en mi opinión Debía haber cruzado El tiro Porque ha hecho Una trayectoria larga Y ha tirado Al ángulo Largo Digamos Pero que es donde Se estaba desplazando La portera Y ese Tenía que haberlo cruzado Pero bueno Conseguir cinco goles De seis intentos En una jugadora De primera línea Hay que tener en cuenta Que es muy bueno Porque realmente Un buen lanzador De primera línea Suele Realmente de los buenos Suelen estar en el 60 63% Lo cual es muy bueno Quedan 30 minutos todavía Pero vamos a ver Vamos a ver Nuestro equipo En la segunda parte Suele hacerlo bastante bien Con mucha intensidad Pero todo eso lo veremos Después de Primero unos minutos De publicidad Y de otros minutos Más de descanso Para llevarnos al inicio De esta segunda parte De la jornada 14 Liga Guerreras Iberdrola Aticou Balonmano Elche 13 Superamara Vera Vera 13 Iberdrola Patrocina este partido Partido ofrecido Por los patrocinadores De la Real Federación Española de Balonmano Partido ofrecido Por Atic Go Tu tienda online De alfombras Traffic Autoescolas y Formación Teica Bending Y Romautos Concesionario oficial Mazda De una cantera única Nació la leyenda Y la leyenda continúa Club Balonmano Elche Una cantera única Atic Go Tu tienda de alfombras online Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche Electrodomesticos Elprogresoelprogresoelche.com Grandes marcas Pequeños precios Venta directa de electrodomésticos Servicios Pres Electrodomesticoselprogresoelche.com La tienda de la que todo el mundo habla Estamos en la calle José Joaquín Landerer Número 9 Junto a la Plaza de Castilla Y no pagues más por lo mismo En Visco Descans Somos fabricantes de colchones Almohadas y toppers viscoelásticos De alta densidad Contamos con una amplia gama De sillones levantapersonas Camas articuladas Sofás y canapés Y ven a conocer El nuevo colchón ergonómico De Visco Gel Con cuatro zonas de confort Visco Descans Todo lo relacionado con el descanso Visco Descans Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot En Corporación Dental Llevamos más de 20 años Desarrollando una odontología de vanguardia Con las últimas tecnologías a tu alcance Ponte en mano de los mejores profesionales Te esperamos en la calle Espronceda Esquina Pedro Juan Perpiñán Primera visita gratuita Corporación Dental Más de 20 años cuidando tu sonrisa Chimeneas Candela Especialistas en chimeneas y estufas de pellet Diseño personalizado Y asesoramiento profesional Te ofrecemos las marcas Con más prestigio Y eficientes del mercado Ven a verlas funcionando En nuestra nueva exposición En el centro de Elche En calle Capitán Lajer 6 Chimeneas Candela Especialistas en calor de hogar Elche es una palabra muy seria Nosotros no tanto El Elche tiene su vida Tu programa en teoría Sobre el Elche Club de Fútbol Todos los domingos a las 10 en directo En TeleElche Y en el Twitch de TeleElche Con Adrián Egea Pablo Salazar Pedro Ortuño Y José Alberto Palma Si es así como cuidamos los detalles Imagínate cómo será conducir este coche Nuevo Mazda CX-60 Híbrido enchufable Crafted En Japón En Japón Nuevamente en el Esperanza LAC Esperando a que dé comienzo La segunda parte De este interesantísimo partido Ya se lo habíamos dicho Era un partido importante Y además quizá El mejor partido de balonmano Que se puede ver ahora mismo En la Liga Guerreras y Verdola El líder El Superamara Vera Vera El equipo de San Sebastián Que lleva 12 jornadas Sin perder Perdió el primer partido Todo lo demás Victorias Y el equipo ilicitano Que está en buena racha Que en Liga lleva ya 5 partidos consecutivos Ganando ¿Eso qué ha hecho? Pues que se coloque A un punto del segundo puesto El Vera Vera Es líder con 24 El Málaga Costa del Sol Segundo con 17 Pero igual que Porriño Y Rocasa Gran Canaria Todos con 17 Detrás El Elche con 16 puntos A la espera de ver Qué ocurre con los demás Y también ver Qué hace el equipo Contra el líder Contra el Superamara Vera Vera Como hemos estado comentando Primera parte Muy interesante Tessa Van Zil Ha conseguido Cinco tantos Patricia Agulló Que ha conseguido Un golito Patricia Méndez Un golito Y es su cumpleaños Y es su cumpleaños hoy Daniela Sodelgado Dos goles Paola Bernabé Tres Y Alexandra Donascimento Nuestra extrema derecho Que ha conseguido dos Por parte del equipo Del Superamara Vera Vera Estela Rojería Dos golitos Mariane Oliveira Tres Y después Laura Hernández Dos Los dos de penalti Y Paula Arcos Tres goles Prácticamente En los primeros Diez minutos De partido Recordar Tenemos que hacerlo Nuestros sponsors Los que hacen posible Que estas retransmisiones Las que juega El equipo ilicitano El Ati Go Balonmano Elche En casa Puedan ustedes Verlas desde su hogar Como Por ejemplo Ati Go Tu tienda online De alfombras También Teica El vending A tu medida Máquinas expendedoras Para las empresas Puedes verlo en Teica.es Con Y Y como no Ir a Romautos En la avenida Valduxo Junto al Herói Merlin Allí está Romautos Y allí puedes probar El nuevo CX-60 de Mazda Una máquina Impresionante Con un diseño Con una potencia Con un confort En Romautos Concesionario Mazda Y Traffic Autoescuelas Y formación Con ese Nuevo lugar Para Exámenes de motos Para preparar Las motos En Alicante Y también Aquí en Elche Traffic Escuelas Y formación Unos minutos Para que comience el partido Vemos a ir a las jugadoras Del equipo Ilicitano No quedarse fría Y la idea Pues continuar Porque ya que ha salido bien La primera parte Vamos a repetirlo Bueno A ver si es verdad Y por lo menos Sea cual sea el resultado final Podemos ir viendo Un partido tan bonito Como estamos viendo Con ritmo Con intensidad Con pocas pérdidas De balón Por parte de ambos equipos Y que siga la cosa así Vamos a ver Hay una cosa Que no hemos comentado Yo al principio Pensaba que estaban En el banquillo No me había dado cuenta Pero hay otra Otras dos bajas Una por cada equipo En principio Más inesperadas ¿No? Pipi Wong La pivote holandesa De Latico Elche Y que por cierto Estaba haciendo Una temporada excelente Y los últimos partidos Han sido clave Y por parte Del Vera Vera Malena Cabo Que es una Una argentina Lateral derecho zurda De una extraordinaria velocidad Y una capacidad De fintas extraordinaria Y bueno Aunque la jornada pasada Ha estado lesionada Ha estado lesionada Buena parte de la temporada Pero la jornada anterior Ya jugó unos minutos Contra Granoller Y yo pensaba Que iba a estar aquí Pero es posible Que a lo mejor Se haya resentido Y no 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 la No Aparentemente No la ha desplazado Por lo menos No está en el banquillo Siquiera Pero bueno Estos son avatares Del oficio ¿No? Continuamente Este deporte Es duro Muy duro Es duro Deporte de mucho contacto De mucha intensidad Y lógicamente Hay golpes Continuamente En todos los partidos Y Y hay Y hay lesionadas En consecuencia ¿No? De lo que se trata Este Que no hayan lesiones graves Que es lo que realmente Perjudica mucho Por supuesto A la jugadora En cuestión Y al equipo ¿No? En concreto Lo que sea ¿No? Entonces si son lesiones leves Que llevan consigo Un par de semanas Sin poder jugar Etcétera Pues bueno No rompe demasiado La estructura Comienza el partido En los extremos Clara Gasco Y María Carrillo En el pivote Es importante A pesar de los dos errores Que ha tenido Carrillo Le vuelve a dar confianza Otra vez en el extremo Eso a veces Son detalles Que no se aprecian Pero bueno El aspecto psicológico La motivación Es muy importante Muy importante Y Joaquín Rocamora Lo sabe Recuperamos Bola Momento de duda Balón para Tessa Zaira Que se quiere marchar Tira portería Golpe franco Para el equipo Y Licitano Bueno Ahí Lógicamente La diferencia de peso Influye Es más Fácil Parar A una jugadora Que pesa Muy bien Balconcito Muy bien Vamos Elche Bonito pase De Zaira Benítez Vaya El repliegue Más extraordinario También Se ha frenado Katia Fenomenal Alba Menéndez Eso es tener La lección bien aprendida Para hoy Por el eje del terreno Y ha frenado Ese contragol Se pone por delante El equipo Licitano 14-13 Paula Arcos Con Ester Se marcha Ese balón Recupera El equipo Licitano Otra vez Buena defensa Sí, bueno Ha intentado Hacer una finta Saliendo al débil Protegiendo el balón En aspa Y no ha agarrado Bien el balón Y ahí Las consecuencias Han sido ahí Van al contragolpe Balón para Esa jugadora Que comentas Continuamente Que en los contragolpes No, eso es muy peligroso Porque además Es que Va de cabeza O sea Suele ir por el eje Del terreno Pero mínimo espacio Que ve Se mete para dentro Con mucha eficacia Además Y mucha peligrosidad Danila Zaira Tessa Katia Se va abriendo La defensa Poco a poco El balón Que lo sujeta Podría haberlo jugado Perfectamente Con el extremo María Flores Gol Como la dejes correr Dos segundos El partido Se nos va Y doy contacto Intentando A ver si el árbitro Pitaba falta de ataque El árbitro En mi opinión Pues Ha dejado seguir Sí Porque no era Muy evidente Y bueno Son peligrosísimas El contraataque Y primer gol De María Luís La francesa Tessa Hay que darle Un poquito más De velocidad En ataque Se quiere marchar Otra vez Tessa Golpe Pero fíjate Que el gol De contraataque Ha sido derivado De una acción De ataque Que se ha jugado Fenomenal Zaira Benítez Se ha metido Hasta 6 metros Sí Parada de la portera Parada de la portera El gol de contraataque No puedes fallar Con estas chicas Danila Que se la va a jugar Casi Zaira otra vez Se va a meter Balón Para adentro Gol Gol Tessa Tessa Que precisión Tiene esta chica Que precisión Que precisión Tiene Es espectacular Además no baja Su rendimiento No baja su rendimiento Ahora Está trabajando bien Alternando las territorias Al punto fuerte Con salidas Al débil O sea Está cada vez Siendo mejor jugadora El balón para el extremo María Luis Muy bien defendido Paula Arcos Poste Bien sujetada Y además Sin meterse dentro del área Buena defensa Balón para el extremo Tira a portería Golpe franco Estamos alcanzando Otra vez Buen nivel de defensa A Rogería El balón Que le da En las piernas Bueno Le ha dado en el pie Pero le ha dado en el pie A la jugadora En mi opinión A Cristina Polonio ¿No? En fin Sigue amenaza de pasivo Tira a portería Gol De Estela a Rogería Dorsal número 3 Del Superamara Vera Vera Que consigue su tercer golito 15-16 Uno arriba Vera Vera Esta jugadora No se esconde Esta jugadora Como todas las grandes jugadoras Se adapta A todas las defensas A todos los espacios Y a todos los rivales Golpe franco Si ha habido agarrón Si En el bloqueo De Katia Sobre Cristina Polonio Ha habido agarrón Y no ha permitido La continuidad En el pase Portería Gol Gol ¿Ves? Ahora como ha cruzado el balón Esa trayectoria larga Que te comentaba Sí, sí, sí Ahora ha cruzado el balón El desplazamiento de la portera Ha seguido su trayectoria Y perfecto Además al bote Muy difícil de parar Muy bien Muy bien La localización de esta chica Es fenomenal Esther Con Fernández Estela Rojería No lo ve claro Balón para el equipo Golpe franco De Patricia Ha agarrado por detrás Sí Balón para Esther Paula No encuentra el espacio Pasivo A portería Golpe franco Me parece que les queda un pase Pero qué intensidad Precioso Precioso Qué intensidad Qué bonito Precioso Balón para Nuestra portera Para Nicole Morales Gran defensa Esto es para grabarlo Y ponerlo para que se vea Que los jóvenes vean Cómo se juega A un verdadero nivel De balón mano A veces hay Gente Amigos míos Que me dicen Es que el balón mano Bueno porque si ves Si ves categorías De provincial Igual que si ves Fútbol Baloncesto De cuarta o quinta categoría Pues es Es aburrido Y es Y no Y no te gusta Pero si ves Balón mano de nivel Evidentemente Es precioso ¿No? Jugando el equipo Ilicitano Para ponerse por delante Otra vez en el marcador Zaira Contesa Dentro Gol Gol Vamos Elche De nuevo ha vuelto A cruzar el balón ¿Cuántos goles lleva? 7 o 8 8 8 La cosa Extraordinaria Ha tirado ya a los 4 ángulos 8 de 9 8 de 9 además Que maravilla Porcentaje Del 80% Y se pone por delante Otra vez el equipo Ilicitano Las guerreras El Ático Balonmano Elche Defendiendo nuevamente Fernández Ese baloncito Que bien lo ha hecho Maitane Aitane Maitane Es mucho jugador Maitane Chavarría Observa fenomenal La primera se la ha parado Pero la segunda dice Espera Voy a observar lo que haces Seguimos disfrutando Bueno Novedad Y Manol ha decidido Hacer defensa mixta A Tesa En función de los 8 goles De 9 que lleva Que hacía mucho tiempo Que no Que no veía Bueno O aparentemente Bueno Una defensa mixta No hombre no 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 Pero si Si le han agarrado Por favor Por favor Evidentemente Ha lanzado después de caer Pero porque le han agarrado el brazo Claro O sea Golpe franco Criterios De todos los gustos Bueno Ante Bueno Y ahora a ver Ante esa defensa mixta Pero defensa mixta 4 con 7 Si defensa mixta No estricta Pero bueno Madre mía de mi vida De mi corazón Que barbaridad Que barbaridad Como se puede cometer Ese error gravísimo Sabiendo que no hay portera Y además Es que sabiendo que está la mixta Es una mixta No estricta No encima Pero si A unas ciertas instancias En función de De la distancia Donde se encuentre el balón ¿No? Cuanto más cerca esté el balón Más Hay más aproximación Y bueno Pero es que Ha sido increíble Ha sido increíble Un regalo De Navidad Doble Se pone por arriba A ver a ver Estos fallos Se pagan muy caros Hombre Contra un equipo como estos Por supuesto Bueno no Que no Bueno Fuera de banda Fuera de banda Fuera de banda Sí, sí Desde aquí lo hemos visto bien Fuera de banda El balón ha cogido efecto Es verdad que ha cogido efecto Pero ha salido por fuera de banda Otra vez han vuelto a jugar bien Pero más bien Sí Ha intervenido muy bien Ahora A defender toca Diez minutos de la segunda parte Diecisiete Dieciocho Juega Vera Vera El líder de la liga Guerreras y Bertolas Paula Fernández Aviso de pasivo Y este balón que va dentro Mariluí Bueno En el fondo En el fondo del arbitraje No está siendo malo Ha habido quizá un par de confusiones Jugadas complicadas Sí Sí Yo creo Ese último fuera de banda Hay una posibilidad De pasos Que en mi opinión No ha sido La falta a Danila Sí Que ha pitado Exacto Ha habido tres o cuatro decisiones Continuadas Que eso siempre altera ¿No? Altera porque a veces El jugador pues Se queda pensando Pero qué ha pasado aquí Pero si no he hecho nada O tal O si me han agarrado Y entonces pierde la concentración Pues vamos allá A reponerse toca Diez minutos Cincointidós segundos Llevamos De este primer tiempo Entra Celia Aguilabez Aguilabez Le ha dado Once minutos Bueno No ha hecho Gran cosa En esos once minutos Pero bueno No ha metido la pata Y Y la Y ahora mismo tiene A Celia Aguilabez Gol de Zaira Que ha visto perfectamente el hueco Primer gol de Zaira En el partido Ahora eso sí Ha dado más de uno Sí, sí Ha hecho dos o tres pases Asistencias Fenomenales Polonio Arrojería Karsten Que vuelve a entrar Polonio Karsten Entra Penalti Por invasión Del área No creo No creo que haya sido Por eso Creo que ha sido Porque Ha sido una defensa De la exterior Lateral Cuando ya Paula Arcos Había superado A su oponente Laura Hernández A por su tercer Penalti Los otros dos Los ha Materializado Nicole Morales Bajo palos Y gol Tercer golito De Laura De penalti Dos arriba Vera Vera Cambios Cambios Paola Bernabé Celia En el extremo izquierda Zaira Y Tessa Para completar La línea Central Pasos Pero Creo que no ha sido Creo que no ha sido Pasos Cuando a veces Los zancadas Son muy largas Avanzas mucho terreno Pero bueno Tendría que verlo otra vez Gol de Franco Zaira nuevamente Balón parado No ha levantado Penalti Estaba dentro Ha sido muy claro Judeloidi Estaba a medio metro Dentro del área Nuevamente Buena acción Un pase y va Repetición de pase Sobre Katia Y siete metros Claro Patricia Méndez Gol Gol Patricia Méndez Felicidades Que son 23 añitos Los que cumple hoy 19-20 Ha cambiado la estrategia Sí El primer lanzamiento Ha hecho dos fintas Y ahora ha hecho Un lanzamiento directo Bien Está bien Porque hay que variar Que la portera Nunca espere Lo que vas a hacer Paula con Karsten Se quiere marchar Polonio Paula Arcos Golpe Franco No tiene miedo a nada El sentido de las ayudas Y el bloque está siendo extraordinario Arrojería con Karsten El balón Qué lástima Balón que se ha Medio escapado Por ahí Gol Y ha aparecido Muy bien Cristina Polonio En posición muy complicada Ha sido capaz De lograr el gol Ataque el anticombo Balomanuelche Para cortar la diferencia Más dos para Vera Tienen que circular A los extremos Tienen que circular A los extremos No pueden estar Se bloquean aquí Sí Ahí está El extremo Se le va Se le ha ido Poquito forzada Bueno No Tenía suficiente ángulo Pero yo creo que no ha agarrado bien el balón Le ha faltado un golpe de muñeca Golpe de muñeca Porque Tiene los brazos muy largos Una gran envergadura Gana mucho ángulo de tiro Pero Le ha faltado ese toque El golpe de muñeca Momento peligroso para el equipo helicitano Bueno Bueno Recuperamos Bola Tessa Patricia Méndez Tessa Dos minutos Ah Le dice que se levante No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad que Wow De verdad que Esto ya me parece peor Bueno Parecía evidente Pueden ser Ligeros errores de apreciación Pero esto Estaba a dos metros el árbitro Y Y no lo he visto Zaira Bota Se quiere marchar Se le va la bola Balón para Pablo Arcos Que llega hasta la línea Mamma mía Que bonito cuando una mano se interpone de esa manera Pero fuera de banda A favor de Vera A ver A que ha pegado en el techo Ha tocado en el techo Entramos en el último cuarto de partido 15 minutos Paula Arcos Arrojería Karsten Se marcha la bola Wow Otra parada de Nicole Morales Tesa Recupera la bola Salen a arrojarla Claro Ya se va Dos arriba A ver a ver a ver Hay que marcar un golito Venga Hay que estar vivos en el partido Mira sigue 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 Ves El balón se acercaba Y inmediatamente Luis empieza a acercarse más allá Nos quedamos sin ideas Con la defensa mixta Paola Bernabé Gol Gol Vamos Elche Ese balón va afuera Reocupere al equipo Ilícita Eso extraño Hacía tiempo que no había pérdida De Vera Vera Ha sido Maitán Echevarría Además Que no suele perder un balón Pero bueno A veces La velocidad Lleva consigo Excesivas prisas Vaciamos portería Siete contra seis Jugamos con dos pivots Con Ángela Rodríguez Y con Katia Zucoba Sí, pero ahí tiene que Tiene que haber rápido balón al extremo Zaira Balón al extremo Dentro Gol El que entiende de balón mano Pues sabe lo que hay que hacer Era evidente Si se mantiene la mixta Sobre todo la mixta Que tiene la mixta Y está en siete contra seis Quiere decir que el extremo está sola Está sola Y hay que verlo Hay que verlo Y hay que pasarle bien Por eso Esa mixta Se le puede complicar a la Vera Vera Si saben jugarlo bien Pues sí, claro De momento pues mira Dos goles que se han metido Se ha empatado el partido otra vez Y ahí estamos Qué bonito 21-21 Casi 18 minutos Y sigue La tónica igual Uno arriba Uno abajo Empate Precioso Precioso Este no es el partido de la primera vuelta No, no Ni mucho menos Ni mucho menos Daba pena en aquel momento El equipo licitano estaba desmontado Sí, aquel equipo Aquel partido fue Yo creo que el peor Que han hecho en toda temporada Porque Sí, veías que no había ni posibilidad No, ninguna Ninguna O sea Una cosa es perder Normal Y sobre todo en el campo de Vera Vera Y otra cosa es Realmente que te arrollen Te arrollaron Y bueno Estamos en una situación más normal No olvidemos que El Che es de los pocos equipos Que ha logrado vencer a Vera Vera Dos y hasta tres veces Me parece En las últimas temporadas Tanto en Copa de la Reina Supercopa O sea Realmente Realmente Siempre se lo ha puesto muy difícil a Vera Vera Y hoy lo está haciendo otra vez Empate a 21 en el marcador Y lo que estamos haciendo Es disfrutando de un gran espectáculo De balonmano femenino Es el segundo partido de la jornada 14 Liga Guerreras Iberdrola A Ticou Balonmano Elche El Superamara Vera Vera El equipo Guicufuano De San Sebastián A Rogería Recuperamos la bola Falta Golpe franco De Gavilán Bueno Otro balón recuperado Es que hay que distinguir Entre balones perdidos Sin influencia de la defensa O balones perdidos precisamente Por la influencia de la defensa Que te dificulta muchísimo Y te obliga A cometer esos errores O los errores Forzados y no forzados Que llaman en tenis ¿No? Tesa En marcha Paola Tesa nuevamente Balón para Zaira Zaira Se nos va la bola Levanta en mano Estamos con el aviso de pasivo Otra vez Será posible Será posible Golpe franco Quedan dos Dos Pero no te ponga tan lejos No te tienes que poner tan lejos Este balón Parado por la portera Empate a veintiuno Paula Arcos Menéndez Que tendrá que venir al cambio Posiblemente Entra Cárce Por Menéndez Los cambios habituales Juneloidi Y Alba Menéndez Y Estela Rogería Oficialistas de Defensas Dan paso A las habituales atacantes Buena noticia Gavilán está jugando en pista otra vez Sí Quiere decir que se ha recuperado Muy buena noticia Recuperado Vámonos No miramos Es que no miran No miran No miran Estaba Celia Guilaber Completamente sola Y miran atrás Sí Pero no adelante Hay que mirar adelante Hay que mirar adelante La primera mirada arriba Claro Y luego la segunda atrás Claro Pero no al revés Zaira Benítez Eso Bueno para Ester Paola Nuevamente Tira portería No hay nada Golpe franco Diez últimos minutos Ahora cada ataque Es un tesoro Cada posición de balón Es un tesoro Qué bien nos vendría el golito Tampoco nada No, no, no Que se levante Que se levante Bueno El árbitro Debe desconocer Que en balonmano No se puede agarrar Por detrás Además No se puede agarrar De ninguna manera Pero si se agarra Enganchar la camiseta Digamos En contacto Y demás Pues bueno Está permitido Vamos a Taquezaira Palón para Alex Tantra Con la puntita De los dedos Ha tocado Alicia Fernández De Silva Paola Karsten Golpe franco Qué pena Han jugado bien Otra vez Pero bueno Eso es Un acierto Del portero Claro Claro Karsten Fernández Paula Arcos Sigue jugando Golpe franco También ha habido La carrera de camiseta Si no pitas una Pues no pitas la otra Claro Hay que dejar jugar Gavilán Fernández Karsten Wow Cómo va Dos minutos Ahora sí En absoluto No estoy de acuerdo En absoluto Ha sido frontal Antes de llegar Ya iba Quejándose De que le iban a dar O sea Si echa Ha sido frontal La intervención Pero bueno Dos minutos Vera Vera Que por lo menos Se está encontrando Un hueso duro De Roer El Aticou Valo Mano Elche Empata 21 Fernández Fernández Karsten Fernández Otra vez Preparando el tiro Paula Arcos Fuera Que raro Esto es noticia Porque Paula Arcos Ha fallado Tres lanzamientos Fáciles Que no suele fallar Nunca ella Pero bueno Ya he comentado Al principio del partido Que una de las razones Porque el partido Se le complicó Con Ganoyes Es que por fallar Bastantes lanzamientos Claros Que Nicole Wiggis Para hoy Está ocurriendo Algo parecido Hoy con Nicole Morales Ha entrado En el centro De la primera línea Nuria Circulación del extremo Valo para que está Nuria nuevamente Se quiere marchar Tira portería Nada ¿Por qué ha tirado tan flojito? ¿Por qué ha tirado tan flojito? Intentaba tirarse a por arriba Velocidad Velocidad Mombo mía El 2 al número 8 Alba Menéndez Alba Menéndez Al suyo Siempre por el carril del centro Siempre por el carril del centro Entrando como un obús Porque va ya tres golitos iguales Es lo que dice Sus tres golitos Cada partido Mínimo Nuria Andreu Con Paola Celia Aguilabé Vamos Ah pies Que la toco el pie Ah sí Parece que sí No es momento Para relajarse Y en ataque Estamos muy espesos ahora Bueno Coincidido dos lanzamientos Que eran Buenas ocasiones Que no se han Que no se han metido Las ha parado la portera Y bueno Y ahora la exclusión Pues se Pues ha alterado también Bueno Error Bien jugado Jugamos en inferioridad Y se ha defendido muy bien Sí Se ha forzado Han intentado jugar con el extremo La primera vez Se la he pedido Y la segunda mal Ha habido un ligero contacto Ahí con Paola Arcos Y el pase no ha sido bueno Uno arriba Superamara Vera Vera Balón para empatar el partido Estamos espesitos Guau Golpe en la cara Con el codo En mi opinión En mi opinión Esto posiblemente Si ha sido falta de ataque Te das cuenta Ajá Porque Porque No ha cambiado dirección Y el Maitana Echeverría Se había anticipado bien ¿No? Pero bueno Balón a puerta Gol Que importante Gol Vamos Elche Danila Soudelgado Ya somos seis contra seis Intenta jugar Bien bloqueada por María Flores Karsten Fernández Se retira Paola Arcos Entra a Rojería Dos lanzamientos errados Y el pase ese Pues bueno Probablemente necesite un respiro Gol de Mariluiz Bueno Que se ha desnoblado muy bien Y se ha quedado en el poste del pivote Hace hecho lo que yo te estoy comentando O sea Una circulación de Mariluiz En sentido contrario A la circulación del balón Y ha sorprendido Como segundo pivote En la línea de seis metros Danila Uno arriba Vera Vera Nuria Y se nos va la bola Vaya por Dios Estamos cometiendo Llevamos tres o cuatro errores de esos No forzados Esto Es lo que nos está marcando esta segunda parte Esto no se puede No se puede permitir Contra un equipo como Vera Vera Ojo Y aún así La parte positiva Es que se pierde de uno solamente Bueno Pues hay que defender esto muy bien Tres o cuatro regalos Que se le han hecho Tira portería gol Claro Con jugadoras de esta calidad Y esta potencia Estamos llegando justitos al final Claro Bueno Es que han sido cuatro o cinco regalitos Uno balón que se me escapa a los pies Otro balón que tiras fuera de banda O sea El otro En fin Que han sido cuatro o cinco errores de esos El pase de Patricia Méndez también El de Zaira Benítez al contrario Prácticamente a portería vacía Es decir Cuatro o cinco errores muy graves Muy graves Que no se pueden cometer O sea Porque además Repito Es que no han sido errores Forzados por la defensa Han sido No forzados Error de las jugadoras atacantes El último partido que jugó Vera Vera en casa Pues el partido fue un poco así Empaté o empatado Hasta que en los últimos cinco minutos Exacto Se fueron Exacto Bueno Vamos a ver Eso también marca a los grandes equipos Sí Bueno La diferencia es que Contra el Granollez Fueron ganando siempre De tres Cuatro goles Tres Dos Y aquí han ido perdiendo En algunos momentos Hasta de tres goles Que de corta ventaja en general Pero Pero bueno Tiene cierta similitud Esto es entre otras Cosas Pues bueno Tener una plantilla muy amplia Que Que puede hacer cambios Y Si te falla una lateral Pues pues pone la otra ¿No? Ha estado Carsten no ha estado especialmente acertada Pero Pero Fernández está Está Marcando diferencia Gol Zaira Benítez Que le ha sentado el descanso De maravilla Sí, 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 sí Bueno Incertidumbre y tensión Perfecto Lo que pedíamos para hoy Hasta el final Hasta el final A defender Toca ahora Venga Que eso sabemos hacerlo muy bien Carsten Fernández Arrojería Carsten Tira portería Golpe franco Por bloquear Seguimos defendiendo Seguimos defendiendo Carsten Fernández Golpe franco Aviso de pasivo Barazo arriba Tira Tira portería Recuperamos bola Venga Oportunidad para empatar Para, para, para Para Pasos en mi opinión Ha hecho pasos Entra Zaira Para coger el eje del ataque Bueno Balón de oro Como todos los Últimos Dos minutos y medio Claro Zaira Uy Parece que va afuera Es que Es que no hay exclusiones En este partido No hay exclusiones Y bueno Una que hemos tenido Acatia Ha sido deportivo Pero claro Es que Nuevamente Aviso de pasivo Zaira Por favor Nada Está agarrando la camiseta Por detrás Se ve perfectamente Pero Dos pases Es verdaderamente Increíble De verdad Balón a las manos De la portera Queda a minutos 140 segundos Este balón es Casi bola de partido Pues Pues prácticamente O sea Salvo Salvo Errores muy graves Normalmente Este ataque Es bola de partido Carsten Con tranquilidad Van elaborando la jugada Defensa presionante Se quiere marchar No No bloquea No bloquea Taira 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 Queda medio minuto Nuevamente Balón para Soudelgado Ese balón Gol 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 Vamos Vamos Elche Tiempo muerto Quedan 20 segundos 18 segundos Bueno Que maravilla Más no podemos pedir Los dos anteriores Y otra vez ha vuelto a tener serenidad Demostrando su experiencia Y aunque la ha llegado a tocar La portera Esa vaselina ha entrado preciosa Tenía mucho ángulo de tiro Se ha jugado bien Con serenidad Sin prisas Y se ha encontrado una ocasión Fenomenal Empate a 24 No podíamos pedir más de este partido Vaya Y sería casi Podríamos decir el resultado justo Veremos lo que ocurre En función de lo que ha ocurrido A lo largo del partido Probablemente los dos han hecho méritos Por no irse de vacío Realmente ha habido Pequeñas fases En las cuales ha dominado Un equipo Luego el otro Han estado haciéndose la goma Mutuamente Pero realmente ha sido un partido Precioso Muy deportivo Y repito Creo que ha habido Una exclusión De Katia Y por parte de ellas También otra exclusión Me parece O sea que Mi opinión Debía haber habido alguna más Por agarrones Exagerados Y demás Pero bueno En términos generales Podemos decir Que en este momento El resultado es Exactamente lo que hemos visto En el partido Bueno Hay que defender ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver No dejarlas Que lleguen a portería Sí, bueno Ahí en mi opinión Lo más peligroso Pueden ser Fernández No, no, no Lo más peligroso Para mí Estera Rojería Posiblemente Y tal vez Maitán Echevarría Circulando por dentro O Cristina Polonio A defender Vamos a ver Cárten con Fernández Fernández Que se marcha nuevamente Golpe franco Tiempo muerto Queda un segundo Un segundo Un segundo Tiene que tirar Hacia atrás Tiene que tirarlo Tiene que tirar Porque si pasa el balón Si pasa el balón El balón ya le llega Han esperado Que pasará el segundo Para que tire a puerta Directamente Bueno He visto Matt Una ocasión Meter un gol así Sí Alguna vez Recuerdo uno Que me dolió al corazón En la Olimpiada De Los Ángeles España-Suecia Empate 18 Y Björk Gilson Nos metió un gol Precioso Vamos a ver Cárten A la línea De 6 metros A portería Tira Parada Empate en el marcador Resultado justo Totalmente Yo creo que sí Se ha hecho justicia Los dos equipos Han merecido Lo celebran como victoria Lógicamente Atigo lo celebra como victoria Porque no hay que olvidar Es el tercer punto Que Vera Vera Pierde esta liga Perdió el primer partido Y desde entonces No ha vuelto Los ha ganado todos Sí Entonces esto es Efectivamente Para el club Atigo Elche Una como una victoria Confirmación de la buena racha Y del buen momento del equipo Por supuesto Por supuesto Ya con este es el noveno partido Consecutivo Sin conocer la derrota Y fíjate La diferente actitud Que han tenido un equipo Y el otro Cuando se ha acabado el partido Equipo dando saltos de alegría Y el otro equipo Se ha quedado cabizbajo Y pensativo En que han podido fallar Yo creo que Siempre se puede decir Han fallado este lanzamiento O tal otro Porque Nicol Morales ha estado bien Pero también Pero también Desde otro punto de vista Pues también se puede decir Que Madi Ha estado bien Ha hecho unas paradas Importantes Tanto especialmente A A A A A A Alessandra Donascimento Y bueno Yo creo que realmente El resultado Como tú dices Creo que es justo Y Y Y Los dos equipos Merecían llevarse algún Premio De este De este gran partido Que hemos visto Muchas gracias Don Juan Antón Por Abrirnos las puertas Del mundo del balonmano Y contarnos Todas estas cosas Tan interesantes Muchas gracias Y a ustedes también Por su atención Nos despedimos No hay tiempo para más Estamos en tres semanas Y les dejamos Con el informativo Telenit En Teleels Como cada noche Feliz noche Hasta el próximo domingo Iberdrola Ha patrocinado Este partido Partido ofrecido Por los patrocinadores De la Real Federación Española de Balonmano Partido ofrecido Por Atic Go Tu tienda online De alfombras Traffic Autoscuelas Y formación Teica Bending Y Romautos Concesionario Oficial Mazda Soy Fernando Vives De World's Car Multimarca Y hoy vengo A presentaros Esta unidad En estado De coleccionista Recién llegada A nuestra sección De World's Car Premium La misión De Alfa Romeo Fue fabricar Un coche único En relación Peso-potencia Y este Fue el resultado Sus prestaciones En el día de Coma No puede ser Los Ecos Venta directa de electrodomésticos. Servicio express. Electrodomésticoselprogresoelche.com, la tienda de la que todo el mundo habla. Estamos en la calle José Joaquín Landerer, número 9, junto a la Plaza de Castilla. Y no pagues más por lo mismo. My English House Elche. Una academia de inglés que representa el nuevo concepto de enseñanza bajo el método Learning by Doing. Un programa educativo desarrollado en diversos talleres en inglés, para niños entre 3 y 12 años. My English House también ofrece clases para adultos y adolescentes para preparar los certificados oficiales de Cambridge. My English House Elche. Ven a conocernos y te sorprenderás. Chimeneas Candela. Especialistas en chimeneas y estufas de pellet, diseño personalizado y asesoramiento profesional. Te ofrecemos las marcas con más prestigio y eficientes del mercado. Ven a verlas funcionando en nuestra nueva exposición. En el centro de Elche, en calle Capitán Lajer, 6. Chimeneas Candela. Especialistas en calor de hogar. Cada colilla contamina 50 litros de agua. Tarda hasta 12 años en descomponerse. Sus filtros son todos.